hola que pasó amigos de youtube el día de hoy estamos en un nuevo vídeo pero esta vez me encuentro en la central de abasto disculpen corta me veo un poco oscurito me apunto con una lámpara me veo un poquito oscurito y es porque realmente aquí son exactamente las tres de la mañana a una de la mañana van dando la una de la mañana y es la hora buena para venir a comprar por por mayoreo así que vamos a preguntarles unos precios ya saben cómo es la dinámica les voy a entregar precios les voy a entregar por mayoreo e incluso cambian bastante los precios y es que si ustedes quieren venir a comprar aquí por kilo o tienes algún negocio pues es una muy muy buena opción claro que sí que para este vídeo obviamente yo no vine solo vengo con alguien que ya lleva 13 años en la industria y él nos va a enseñar cómo se compra aquí en la central de abasto bueno la primera zona que tenemos disponibles va a ser la zona de los lechugas y esta zona se caracteriza porque la conocen como la zona de las subastas ahorita esta parte está cerrada y esta es la parte que no nos importa la que nos interesa es toda esa que está ahí atrás son muchísimas toneladas de lechugas que llegan a diario aquí a la central y lo que le quería preguntar principalmente es que aquí vamos a manejar rangos y precios distintos por ejemplo voy a dar el precio más barato y el precio más caro al que puede llegar uno y lo vamos a entrelazar en medio de ese precio que así es como les voy a dar los precios el día de hoy una de estas razones es porque normalmente aquí nunca llegan al mismo día nunca llegan igual los precios puede que hoy un cilantro esté en 50 pesos mañana están 60 mañana 70 pero después lo encuentras en 40 o en 30 entonces les voy a dar el rango medio no les voy a poder dar rangos exactos un por por debido a este tipo de cosas en este primer puesto vamos a pasar a preguntar cuánto nos cuestan las coles porque es lo que veo que está en esta parte más exactamente de cuánto la bolsita de coles 70 barros cuánto traes 8 piezas por 70 pesos unos este no pesa tanto como las lechugas pero vamos a preguntar en cuanto andan las lechuguitas cuánto anda la bolsa de lechugas cuánto no se vea buena se ve buena 75 donde queda este local en la zona 4 así se llama ya porque en la zona 4 gracias bueno yo voy yo camino con mis coles pero también me di cuenta que también vendían aquí el brócoli vamos a preguntar cuánto en el brócolito o cuánto es un brócoli en cuanto de la bolsa de brócoli cuántos trae 20 kilos de 200 cuántos trae 20 kilos los bolsos 20 kilos los bolsos a ver el patrón porque porque se les llama segunda y primera porque están escogiendo este vacuna este vacuna bueno la primera entonces es la diferencia entre primera y segunda entonces se escoge ah esa es la duda que siempre me da muchísimas gracias bueno me encuentro ahorita en la zona de los de los champiñones y aquí como veo el precio ya amaneció a 50 pesos el kilito de champiñones por donde estaba viendo 50 55 pesos viene siendo el rango de precio en este sitio descubrirlo vamos a verlo con nosotros también vamos a ver que tenemos aquí las cajitas de champiñones las cajitas de setas y como no también el aguacate como tal no hay un mapa de donde puedas conseguir cada cosa puedes conseguir tanto en la zona de frutas verduras como la de verduras frutas está un poquito revuelto el sitio pero y es que así funciona la central de abasto así que vámonos jengibre 40 el kilo cuánto anda la cajita de setas dependiendo lo que pese como cuánto tiene como cuánto llegan a pesar más o menos y cuando sería de cinco y medio 176 y la caja de champiñón 248 muchísimas gracias gracias acabe de llegar a otro sitio aquí con el el flash pelador de los nopales que está aquí de este lado miren lo poco miren lo actual si eso no es rapidez entonces no sé qué es ¿y cuánto está el nopal pelado? a 90 al ciento ¿cuánto? a 90 al ciento ¿a 90 al ciento? y así con espirita ¿cuánto sale? a 100 pesos la caja 100 pesos la caja ¿cuál es su rango de precio? más o menos así en el que lo podamos encontrar ¿arriba de qué? si no tiene precio sube o baja sube o baja más o menos ¿cuánto es lo más barato que de repente puede llegar a salir? 40 a 50 pesos ¿40 a 50 pesos? muchísimas gracias vamos aquí con mi compa que ya desde chiquito le está dando aquí a los nopales míralo a actuar a mi compa desde chiquillo y anda aquí en los nopales ¿cómo te llamas hermano? Richard Richard ¿cuánto tiempo llevas aquí hermano? ¿qué? ¿cuánto tiempo llevas aquí en los nopalitos? no sé ¿no sabes? ¿no? ¿estás nervioso? ¿estás? ¿estás nervioso? sí ¿sí? no te pongas nervioso carnal a ver enséganos cómo pelas en nopal bro míralo a actuar ahí todo un maestro a su edad yo me acuerdo que a su edad me ponían a pelarlos a mí y le quitaba la mitad de todo vale pues mi estimado Richard ahí te dejamos gracias doscientos setenta aquí el bultito rango de precios arriba de ciento cincuenta lo máximo que la puede llegar es los trescientos pesos para que tengan en cuenta esto ¡vámonos! bien aquí ya estamos en la sección del pepinito vamos a preguntar porque también manejan calidades primeros y me parece que largos algo así tiene de calidades se notan un poquito más descuidados segundos estos están más rectos más largos y primera ¿se viene aquí de acá? y primera hoy sí se nota bastante la calidad se nota bastante la calidad miren primera segunda segunda y tercera gracias ¿qué vas a echar, hermano? corte primeras y segunda segundas vámonos ay, vamos a salir si les interesa saber dónde me encuentro, me encuentro en la IJ aquí vamos a poder encontrar los pepinitos vamos a poder encontrar la cebolla y por lo que veo es papa calabaza entre otras cositas igual podemos encontrar por menor volumen los jitomates pero este es muy poquito si quieren encontrar el verdadero sitio para los jitomates se encuentra todavía un poquito más lejos así que vamos a apresurarnos a ir ahora sí vamos primero vamos llegando aquí a la zona de los chayotes y aquí es donde vamos a preguntar cuáles son las calidades que vamos a encontrar aquí y de igual forma el rango de precios más o menos para que ustedes pues el día que quieran venir tengan siempre a disposición que aquí les dimos la mejor información miren estos valen a 120 ¿120? estos valen a 120 ah, preliza esta 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 estas son primeras miren ¿cuáles serían las otras calidades? pasame una segunda tengo segunda grandes, negros esta es una segunda esta es una segunda de calidad el chayote viene así más güero maltratado más agua entonces se le llama segunda porque es un poco más baja la calidad y primero son la mejor calidad es la primera calidad sí, primero es la calidad top es la mejor que hay ¿cuánto es la segunda? 60 pesos ¿y cuál le sigue más abajo? ya es lo más barato ¿ya es lo más barato? ah, muchísimas gracias sí ¿cuánto anda el limón? el limón ahorita en este periodo está subiendo de precio por el transcurso de las fiestas patrines entonces esto es lo más demandado ahorita? ahorita te sale la demanda del limón la demanda del limón ¿cuánto sale ahorita? ¿cuántos lo podemos encontrar? en medio de este limón en este tamaño lo tengo ahorita en 230 pesos con cantidad de 15 kilos y una, este... la caja con 21 kilos más grande te sale en 380 pesos ¿cuál sería más o menos su rango de precio de este? el rango de precio del limón grande el extra, el triple ahorita está en un promedio de 450 pesos 450 pesos su máquina está bien caro ¿y este? y este está en 230 pesos con 15 kilos ¿qué significa esto que veo que tienen acá? los tamaños si, ¿los tamaños? el color azul te indica que es el tamaño número 6X el 6 normal el color rojo que tengo ahí atrás te indica que es el número 4 el color morado te indica que es el número 5 y ya de ahí se divierten en cajas ¿en cajas? ya está el triple está el extra está el 2X y está el 1X se maneja también por color amarillo verde y alimonado caro esto es el caro mira, para que chequen el tamaño del limón sigo haría bastante el de allá afuera es un poco más pequeño y este es un poquito más grande 1X 1X este es el 2X 1, 2 y este es el 3 así los tienen el limón más claro es el alimonadito exacto y es el que más humo agarra entonces este es el taquero exacto ese es el que lo conocen como taquero, ¿verdad? exacto ah, muchísimas gracias 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 Estoy en la sección aquí De las frutas Y lo primero que podemos encontrar Aquí ya son las tunas Y este pera, perón Como lo quieran llamar ustedes Y vamos a preguntar cuál es el precio Porque tengo entendido Que también hay primeras y segundas En lo que se nos referimos a tunas También tenemos tuna morada Vamos a apuntar los precios ¿Qué precio tiene la caja de tuna? ¿200? Ya están acabando y todo eso Entonces mientras más se vayan acabando Más que ahora empiece a ser En general, de todas las frutas ¿Cuánto está? Bueno, ¿qué calidades tiene? Primera y segunda ¿Por qué se llama primera y segunda? Mediano y grande Primera es grande Y segunda es mediano ¿Y la morada qué precio tiene? Igual a 200 Ahí es morro ¿200 pesitos morada? Primera, 200 Segunda ¿Cuánto cuesta la segunda? 1 y medio 150 Segunda Primera 200 pesos Y su rango de precio Aproximadamente sería de 300 Las puedes encontrar desde 140 Hasta 200 pesos Porque ya son últimas Recordemos que cuando las frutas Empiezan a salir de su temporada Empiezan a ser un poco más caras ¿Cuál es el rango de precio más o menos? ¿Cuál es el rango de precio de la primera? 200 Y lo más barato que se puede llegar a conseguir Cuando está en temporada 80 pesos ¿80 pesos? Ah, gracias 80 ¿80, 70 pesos? El rango de precio empieza desde 70 pesos Hasta los 200, 210 y hacia arriba Pero todo esto es durante la temporada Ya vemos que a finales van 200 pesos Yo me voy a llevar una cajita Porque la verdad también venimos a comprar Más que hacer otra cosa Gracias Vámonos Acabamos de llegar a otro lugar Que tiene manguitos también Debemos de recordar que ya tampoco Estamos en temporada de manguito ¿Qué precio tiene el manguito? ¿1.80? Ya jale 1.80 pesitos 1.80 la caja de mango Esto sí está barato No está muy barato Es un mango de precio ronda Desde los 1.50 hacia adelante También tienen calidades Cuentan con primera Segunda Creo que extras ¿Quién sabe qué tantas calidades tiene? Fin Acabo de ingresar a otro lugar Donde podemos encontrar fresas Y aquí tenemos la fresa Que le conocen como fresa nacional Esto me lo acaban de explicar 3.50 la nacional 3.50 la nacional Mira, chequenla, chequenla Esta es la nacional Esa es la nacional Más o menos ¿Qué rango de precio tiene la nacional? Es que depende de la calidad hermano ¿Sí? Depende de la calidad Y esta es la La americana A ver si cambia bastante Si se ve un poquito más grande esta Aguanta más ¿Aguanta más? ¿Su rango de precio también es ¿Cómo se llama? ¿Variado? Sí, es cierto ¿Este cuándo tiene con precio? Sí ¿Aquí a punto nos llega a comisión Y esta sí viene con precio? ¿Este cuánto tiene? A 4.20 ¿4.20? Ah Muchísimas gracias Muchísimas gracias La de Domo ¿Cómo en cuánto anda? ¿No sabe? A 3 barros ¿3 barros? Ah, gracias ¿Cuánto anda el meloncito? ¿Cuál es? Este Este es a... Bueno, a 3.280 ¿2.80? ¿Este qué es? A 3.30 Me vaya Gracias 300 pesos 30 kilos de naranja ¿Cuál fue un precio? 460 pesos aquí si disculpen que no les pude grabar la negociación pero aquí si no teníamos el permiso 460 pesitos cuesta el mango ataulfo se le llama uy está bien pesado vámonos a 600 pesos y a 550 pesos que calidades tiene son 20 kilos 20 kilos calidad que tiene son zacatecas zacatecas fríos se maneja aquí por primera, segunda y tercera o aquí no aplica si hay esa super primera, segunda, tercera o sea son por tamaño ¿cuál es el más caro? el mejor es este super zacatecas super zacatecas 600 pesos ajá y ese es el rango de precio o se puede encontrar a veces más barato ese es más, no es el rango de precio que predomina se va a usar para la temporada en ese tamaño cuando no está en temporada suele ser más caro si, ahí hasta, puede llegar hasta 800 o 700 800 o 700 grados y ese es el 550 y ese es de 2X muchas gracias cuadrón vámonos y hasta aquí el video del día de hoy si les ha gustado suscríbanse comenten ya saben que si ustedes tienen dudas de algún precio que no haya salido en el video pueden preguntarme sin ningún problema así que dicho todo esto los ven en el siguiente video y aquí les dejo otros videos por si quieren saber cuánto valen o saber los floreles en el mercado de Jamaica o por si quieren saber cuánto cuestan las plantas y los árboles brutales en el mercado de Cunonco ¡Suscríbete al canal!